Estoy haciendo varias cosas, no tengo tiempo de entrar al Facebook y pues grabar videos más seguido. Vean, vean por favor el video de Gloria de Colombia, cómo está con su amor egipcio ya, en Egipto con amor. Véanlo por favor, son cinco partes, dense su tiempito para aquellas personas que quieran estar informadas de cómo está la vida actual en Egipto y para que sepan también que no todos los caballeros de Egipto son como las malas experiencias que han habido con otras damas. Entonces chicas, chicos, gracias por seguirme, por escucharme, por verme, denle me gusta por favor a los videos, suscríbanse a mi canal y yo estoy aquí en muchísimas cosas, entrando, saliendo, haciendo trámites, documentos, papeles, equipaje, maletas porque ya, ya pronto sabrán a qué lugar me voy. Mientras tanto estoy saliendo de la casa, es aquí donde vivo, por acá, es muy bonito el sitio, estoy en La Molina. Pero bueno, ya gracias a Dios. Pronto, 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 en otro lugar, en otro país, en otra tierra, Dios mediante siempre, gracias por vuestra atención, sigamos siendo felices. Ay, 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 la bulla. Bueno, mostrándoles un poquito del sitio donde estoy viviendo. Un gran abrazo para todos, chaufita desde el Perú, con amor.